Te trae una recompensa por cada problema que te da. Porque, por ejemplo, si ponemos de vida, de ejemplo, una experiencia que me pasó a mí, hace unos años yo jugué a fútbol, yo era portero de un equipo, y tenía algunas ofertas para algunos equipos, por ejemplo, Pumas o Torneros. Me fracturó el tobillo, y pues estuve fuera de las canchas varios meses, y pues obviamente las ofertas se fueron. Intendé regresar al fútbol, pero pues ya no podía, me fui cerrado mucho el tobillo, y después me rompí la muñeca, y pues bueno, ya para eso ya me tuve que seguir. Estuve fuera del deporte como un año, y luego un amigo me invitó al Tienes de Mesa. Entré al Tienes de Mesa y fue totalmente diferente, hice nuevas personas, hice nuevas amistades, y ahorita una de mis mejores amigas la conocí por el Tienes de Mesa. Y es cuando te pones a pensar que algo que me trajo tristeza en algún momento, que fue esa fractura, ahora como que me trae esa recompensa de nuevas amistades, de nuevas experiencias, de nuevas relaciones, es algo totalmente nuevo, totalmente padre. La vida te da una recompensa, te da algo bueno, por cada cosa mala que te da. Y cada cosa mala que te da es por una razón, para enseñarte algo, para llevarte a un nuevo lugar.